La preocupación y mucho de los ganaderos porque sus animales beban eris rodeado de vacas. Pues sí, Inma, porque nosotros cuando tenemos calor, pues bebemos más agua. Imagínate lo que tienen que hacer, pues 120 vacas. Y Fran es ganadero. De todas estas vacas, ¿cuántos litros de agua beben al día? Pues están más o menos, nos estarán bebiendo 50-60 litros al día cada una. 50 litros al día que yo he hecho el cálculo, Fran, y más o menos estos son más de 2 millones de litros al año. Sí, bueno, ahora en verano beben más, luego en invierno bajan un poquito el consumo de agua por animal. Pero sí, es un gasto que sale de nosotros y lo sumimos nosotros, claro. Claro, beber todo ese agua, ¿tú estás notando el calor? ¿Estás notando la sequía? Sí, este año la sequía se ha notado mucho, tanto en agua como en la propia comida del campo y sí se nota así. Claro, porque vamos a verlo, Fran, acércate aquí conmigo, porque tú tienes esta cisterna que tenemos aquí, que es una cisterna ya aparentemente grande. ¿Cuántos litros entran aquí? Aquí caben 6.000 litros de agua. 6.000 litros, que ¿cómo llegan hasta aquí? ¿Los traes tú? ¿Cuál es un poco el proceso para que las 120 vacas puedan beber? Sí, esto lo llenamos nosotros de nuestro consumo, lo traemos con el tractor, que supone el gasto del agua, más el gasto del gasoil al precio que está ahora mismo, y pues cada 3-4 días hay que llenarla. Claro, a nivel económico, ¿eso para ti cuánto es? Pues la verdad que las cuentas no las hemos hecho ahora mismo, cuando llegue la factura lo veremos, pero es un gasto extra. Igual mejor no echarlas, ¿no? Y encima estamos viendo aquí que hay abrevaderos, porque tú ¿cuántos abrevaderos tienes? Estamos viendo que están cerquita, porque aquí tenemos de esta cisterna, salen a estos puntos que hay aquí. ¿Cuántos abrevaderos tienes tú? Pues aquí en el municipio tenemos tres municipales, pero claro, luego tenemos diferentes lotes, que lo tenemos en más grupos, al final tendré como 8 o 10 en fincas privadas mías que tengo que asumir yo el gasto. Claro, porque lo mismo que pasa, lo decía al principio, con nosotros, cuanto más calor hace, más sed tenemos, y las vacas pues también beben más. Dime, Inma. Yo no sé si estas vacas son de carne o son de leche, pero en el caso de las de leche, sí que es cierto que están diciendo que cuanto menos beben, menos leche dan, hasta 2 y 3 litros diarios menos por cabeza. Claro, pues estas vacas que tiene Fran aquí son vacas de carne. No, Fran, pero claro, lo hablábamos antes que, igual que a las vacas de leche, lo que ha comentado Inma, que les afecta la producción de leche, a las vacas de carne también necesitan beber agua, porque ellas comen, cuéntame lo que me decías. Eso es, y más ahora de que te comentaba antes, que ahora ya como la primavera ha sido muy mala, estamos aportando ya forraje y pienso, que el pienso al final está compuesto de sales, que la verdad dan sed, y necesitan beber, claro, para rumiarlo. Son un total de 120 vacas, ni una más ni una menos, ahora estamos viendo aquí una pequeña parte. A nivel económico dices que lo notas. ¿Ellas también notan el calor, notan la sequía? Sí, sí, claro, el calor las afecta, pero mucho, mucho. ¿En que lo notan? Al final comen menos, el pasto se nota de que no está todo seco y que no las aporta como una primavera, o que este año no ha habido primavera. Pues de la misma forma que Fran en este caso convive con sus vacas y les afecta el calor de una forma, nosotros hemos estado con un ganadero, en este caso con sus ovejas, y que también en este caso tiene un problema que es que tiene pocos abrevaderos, y así hace frente a ese problema.